Bueno, saludos a todos y hoy estamos aquí. Queríamos hacerles un poco de historia de cómo llegamos aquí. Yo llegué en el año 96, llegué por México. No llegué a un avión directamente, pero sí vine en avión antes de haberme tirado en una balsa que nos habían detectado. Entonces, tuvimos que posponer el viaje. Al final, preso político, mi abuelo era preso político, llegamos a este país. Al igual que están llegando muchos hermanos por la frontera ahora mismo, muchos hermanos que están llegando con la mochila llena de sueños, expectativas de deseos de trabajar, de hacer su vida aquí. Lo único que les pido es que sigan con esos deseos, que la mochila la sigan teniendo encima como yo tengo la mía, llena de sueños todavía. Y nosotros hemos hecho una plataforma en Univista para que todas esas personas que quieran cumplir su sueño profesional lo hagan. Nadie dice, ni mis hijos que tengo tres, ni nadie, yo he escuchado nunca, que diga, yo quiero ir a una universidad a estudiar seguro. Pero sí les puedo decir que es fascinante, es una de las profesiones más lindas que hay. Es excitante cuando nosotros hacemos un seguro a la persona como un traje hecho a la medida, y esas personas se sienten protegidas. No se imaginan la tranquilidad que le da a uno, o a las personas que lo tienen también, el tener un seguro de vida. O ir a un hospital porque tienes una emergencia y saber que tienes un seguro de salud. O que se le lleven el techo de la casa y saber que un seguro te va a cubrir ese techo de la casa. O que mañana alguien te dé un golpe a un carro, llevarlo a un barichop y que seguro te vaya a cubrir ese golpe. Yo creo que es una carrera fascinante y estamos aquí para ayudarlos. Todo el que quiera trabajar, todas esas personas que quieran venir aquí a trabajar y tener un futuro, llamen al número que aparece en pantalla. Yo quiero que se entrevisten conmigo, yo quiero conocerlos, yo quiero saber lo que está viniendo ahora mismo las personas, la calidad humana que está viniendo ahora mismo, que pasaron miles de necesidades y miles de vicisitudes en Cuba. Nadie los va a limitar y en Univista no hay techo. Les agradezco la atención, buena suerte, bienvenidos a Tierra de Libertad y por favor, llamen que yo quiero ayudarlos. Muchas gracias.